Sigo ley, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Sigo ley, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. En tu palma pienso en ti. Si voy de mis sueños, si no es la teca de mi voz. Si voy de mis sueños, si no vienes me moriré de amor. Si voy de mis sueños, si no vienes me moriré. Si voy de mis sueños, si no vienes me moriré de amor. Si voy de mis sueños, si no vienes me moriré de mi voz. Si voy de mis sueños, si no vienes me moriré de ti. Si voy de mis sueños, si no vienes me moriré de mi voz. Si voy de mis sueños, si no vienes me moriré de amor. y si no vienes me moriré d'amor hoy es eco de mi canto de cristal no se pierda por entre el rudo maniguar no se pierda por entre el rudo maniguar